En este video veremos una pregunta frecuente. ¿Está bien decir Jesús o tengo que utilizar su nombre original? Considero que la mejor respuesta está en la presencia de Ruaja Kodesh en Shavuot, en Pentecostés, cuando Ruaja Kodesh se comunicó en las lenguas del mundo. Las lenguas que se hablaban en tiempos del primer siglo, las lenguas que se hablaban en el Elam, las que se hablaban en la zona del Mediterráneo, muchas de ellas han desaparecido. El griego que se habla en la actualidad es muy diferente al griego, por ejemplo, clásico que yo aprendí y al griego bíblico, que es el griego de la koiné. O sea, hay grandes diferencias en el griego. El griego que se hablaba en época de Yeshua, el griego koiné, la koiné glosa, no existe, no existe más. Entonces, es una lengua de esas que se transformaron. Bueno, de hecho, el latín, por ejemplo, hoy por hoy hay dos tipos de latín. Está el latín que se aprende en cualquier lugar del mundo y el latín que se habla en Roma, que es el latín llamado Regina. Es un latín especial que habla la iglesia católica apostólica romana. En tiempos de Yeshua, el latín que se hablaba era una mezcla de lo que sería el Regina y lo que es el latín que uno aprende en la actualidad. Entonces, como lengua también está perdida. Si hubo gente de España, de la zona de España, que fueron a Pentecostés y Ruajakodes habló en la lengua de España, lo más probable es que haya hablado íbero, que también es una lengua perdida. ¿Qué estoy afirmando con esto? O sea que Ruajakodes, Espíritu Santo, se ha manifestado en todas las lenguas que se hablaba en aquel momento. La manifestación actual de Ruajakodes es en las lenguas que se hablan en este momento. El castellano, por ejemplo, es una lengua que no tiene más de 500 años. Y ustedes han sentido hablar de lo que se llama el castellano antiguo. Bueno, cuando hablamos de castellano antiguo, tiene grandes diferencias con el castellano moderno. De hecho, si ustedes agarran, por ejemplo, la Biblia Reina Valera de 1569, van a encontrar que hay una cierta cantidad de palabras que las desconocen directamente. Por ejemplo, Barragán. Como el, creo que el señor Barragán, ¿no? Del Chavo del Ocho. Bueno, Barragán, es más, lo dejo como inquietud. Búsquenlo y vean lo que significa Barragán. Y Barragán es una de las referencias de uno de los nombres que se utilizan para referirse a tributos de Dios. Y cuando uno lo lee, la Reina Valera, como yo por ahí tengo la costumbre de ver la Reina Valera en castellano antiguo, encuentra cosas que no tienen nada que ver con el castellano actual. ¿Verdad? Entonces, ¿a qué estoy apuntando? A que Ruajacodes, el Espíritu Santo, habló en todas las lenguas que habla el ser humano. Si los eventos de Pentecostés se hubiesen producido en esta época, habría hablado en castellano moderno. No sé si en argentino, rioplatense, pero sí habría hablado en castellano moderno. Y habría utilizado la palabra Jesús. Habría dicho, por ejemplo, la buena nueva llega a ustedes a partir del mensaje de Elías y el reconocimiento del hijo amado Jesús. ¿Verdad? Y bueno, eso dicho en hebreo es totalmente diferente a lo que acabo de decir en castellano. Bueno, sería la Besorá, de Yeshúa. Bueno, no me voy a poner a decir cosas en hebreo. Pero sería muy diferente. Y sin embargo, Ruajacodes habría utilizado la palabra Jesús. Con lo cual, decir Jesús, obviamente no está mal. Ahora, ¿por qué hacemos hincapié en ciertos nombres, nombres kadosh, los nombres apartados? Porque nosotros buscamos una identidad israelita. Y la forma de hablar de nuestro Señor, de redirigirse a Él, era Yeshúa. La forma en que se dirigía a su madre, sus discípulos, sus seguidores. O si se le quiere dar una acentuación tipo Galilea, es Yeshúa. Con lo cual, uno al decir Yeshúa o decir Yeshúa, que digamos no se condice con nuestra forma de acentuar las palabras, por eso es más fácil decir Yeshúa. Nosotros al utilizar la palabra Yeshúa o Yeshúa, nos estamos acercando a nuestra raíz israelita. La importancia radicaría en eso, más que nada. Por eso habrás visto que en los escritos e incluso en los audios, yo digo tranquilamente Jesús, para que el pueblo que aún no es parte lo pueda entender. Pero considero que entre nosotros, en nuestros cultos, en nuestras reuniones, en nuestras conversaciones, la forma apropiada es Yeshúa. Lo que he escrito en otras ocasiones, ustedes me conocen como Ricardo. Ricardo, si yo fuese a Inglaterra y alguien me presenta y dice Richard, no habría nada de malo en ello, ¿verdad? No habría ningún inconveniente, no me estaría ofendiendo, ¿verdad? O Ricard, qué sé yo, en alemán, Ricard. No habría ninguna ofensa en eso, porque de hecho mi nombre, el nombre Ricardo, es un nombre de origen alemán. Originalmente Ricard. Y que me digan Ricard o Richard, la verdad que a mí no me ofendería, y entiendo que Yeshúa tampoco lo ofende. Ahora, acercarnos al nombre original nos acerca también un poco a nuestra raíz y nos da una conexión. Pero repito, no habría nada de malo en utilizar un nombre que, si el castellano hubiese existido en tiempo de pentecostés, ¿Usted sí?